Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo unas riquísimas tortitas de camarón así que esta vez estaré cocinando con mucho con mucho amor como les digo estas tortitas me las enseño a hacer mi querida suegra mamá reina como le llamaba yo bueno pues entonces miren esto es lo que voy a necesitar 3 jitomates, 2 ajos medianos, 3 huevos, media cebolla chica aquí tengo miren aproximadamente como medio kilo de camarones de este del grandote también tengo maseca instantánea miren de maíz podría haber usado masa masa de maíz que aquí hay aquí la encuentro y quiero que vean que puede ser tanto como con maseca tanto como puede ser con masa para tortillas ok así que lo que ustedes gusten también le voy a agregar media taza de pan molido caldo de camarón le voy a poner aproximadamente como un teaspoon, una cucharita un cuarto de cucharita de pimienta de comino voy a estar usando un cuarto que aquí está el sobrecito adentro también un cuarto de cucharita de comino y de esta voy a estar utilizando un teaspoon, una cucharita aceite de aguacate chile guajillo aquí está miren solamente dos que ya los tengo hidratados en agua a temperatura ambiente y pues también voy a utilizar un bowl como este porque aquí voy a poner todos los camarones y todos los ingredientes que van a ver que voy a utilizar para hacer las tortitas estos son todos los ingredientes que voy a utilizar ok si olvidé decir algo cualquier cosa recuerden que aquí en la cajita de información encuentran la receta y ahí estará completo ok pues nada muchísimas gracias por estarme viendo no solamente este sino los demás videos también ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y voy a comenzar agregando los tres jitomates grandes roma a que se cuezan en tantita agua más o menos aproximadamente de unos 10 a 12 minutos bueno y voy a comenzar miren agarrando los camarones así de esta forma y le voy a cortar esta parte así miren esto es lo que voy a hacer le voy a quitar todos todos las tripitas de esta forma como ven y una vez que ya hayan limpiado todo el camarón de esta forma voy a cortar vamos a cortar así miren por en medio así como vieron que corte y voy a cortar en trocitos así miren así así de trocitos más o menos entre unos 8 o 10 trocitos como casi como si fuéramos a hacer ceviche ok bueno pues voy a hacer todo esto a terminar de cortar los camarones y ya les enseño el siguiente paso bueno pues vamos a comenzar miren una vez que ya tengo muy bien cortadito el camarón y lavadito miren así ahora si es tiempo de ir agregando voy a sazonar con consomé de camarón y voy a revolver muy pero muy bien miren y como el consomé es salado pues no necesitamos ponerle sal ahorita al camarón y también voy a agregar un cuarto de pan molido esto no le va a dar muchísimo muchísimo sabor los huevos tres huevos y una vez que ya agregamos miren por último le vamos a agregar un poco de pimienta y ahora si miren con nuestras manos muy pero muy muy bien limpias vamos a revolver todo muy pero muy bien y ahora si miren al principio los ingredientes olvide decir media taza de leche también si no tienen leche a la mano no se preocupen pueden agregarle agua simplemente agua tibia y voy a revolver y revolver hasta que ya tenga una mezcla muy bien y ya les enseño como va a quedar estas riquis tortitas bueno pues ahora miren lo que me encuentro es agregando un poco de aceite de aguacate yo ya había puesto a calentar un poquito por eso es que ven que la casuela está humeando pero al ponerle este poquito ya lo va a hacer a una temperatura normal miren este es el que estoy usando yo y vamos a ir agregando las tortitas así de esta forma miren agarramos una cantidad así y luego la presionamos así miren y le damos vuelta miren y directo al aceite y directito al aceite y y y y y y una vez que vieron miren que ya las tortitas están muy bien doraditas de un lado miren le damos la vuelta así miren y luego le damos la vuelta a la otra también mas o menos aproximadamente es entre uno y minuto un minuto o minuto y medio y y ahora si miren una vez que ya vieron que ya están doraditas por un lado y por otro ahora si vamos a sacarlas y pues bueno miren aquí vamos a ponerlas en este plato que tengo yo aquí con papel de envoltura miren para que absorba lo mas que pueda de grasa miren bueno pues miren como pueden ver yo ya estoy en las ultimas dos tortitas miren tratamos de escurrir un poquito el aceite y y ahora si miren aquí están ahora lo que me encuentro haciendo miren agregando los jitomates cocidos al vaso de la licuadora una vez que ya agregue los 3 jitomates miren ahora tengo los chiles muy bien hidratados y sin semillas ni las venas miren solamente 2 para darle un poquito de color y sabor así como 1 cuarto de cebolla chica 1 ajo grande o 2 medianos 1 cuarto de cucharadita de comino 1 cuarto o poquito menos de pimienta molida y aquí también le voy a poner 1 cuarto de cucharadita de consomé de caldo de camarón porque ya le puse 1 a las tortitas así que nada más le voy a poner 1 cuarto ahí y por último le voy a agregar el caldo donde se cocieron los jitomates y vamos a tapar y voy a llevar a licuar agregando una cucharada de aceite de aguacate miren bueno como vieron miren el aceite ya está muy bien caliente ahora lo que voy a hacer voy a agregar el licuado de salsa pasando por un colador así como ven que estoy haciendo al vaso de la licuadora le puse un poquito de agua o más bien más o menos como unas 3 tazas de agua hasta este punto lo que voy a hacer no voy a batir voy a dejar que empiece a hervir que suelte su primer hervor y ya les enseño el siguiente paso pues bueno miren como pueden ver ya soltó su hervor muy bien ahora sí es tiempo de agregar las tortitas de una por una algo que les quiero enseñar miren aquí tengo yo medio kilo de camarón con cabeza por eso esto no se los dije en los ingredientes porque estos son opcional únicamente si ustedes se los quieren agregar así como yo le estoy agregando medio kilo o sea se hace una libra pasadito de camarón con cabeza también lo tengo muy bien lavadito miren muy bien le lavé esta parte de aquí es donde guarda los intestinos también y también se los quité muy bien estos vienen ahorita muy bien a la temporada le va perfectamente a la temporada de semana santa estas tortitas son muy pero muy ricas y muy van perfecto para esta temporada verdad pero pues no no más sinceramente en cualquier tiempo hora para disfrutar de estas tortitas de camarón es bueno en días a 12 minutos estos camarones van a estar totalmente listos así que voy a tapar y los voy a dejar por los 12 minutos que ya les dije y ya les enseño cómo es que yo voy a servir estas deliciosas tortitas de camarón estas riquísimas tortitas ya estuvieron les apague exactamente como a los 12-13 minutos y ya están muy bien cociditas miren le vamos a poner unos camaroncitos aquí miren como les dije estos camarones o chacales también pueden ponerle chacales esas que viven en México y que consiguen muy fácil el chacal pues también pueden ser chacales vamos a ponerle caldito y ahora si miren una vez que ya lo servimos directito al plato de presentación y así fue como quedaron estas deliciosas tortitas de camarón espero que les haya gustado que los preparen para su familia sobre todo en esta temporada que viene perfectamente para Semana Santa o simplemente para cualquier día especial que ustedes las quieran preparar verdad o si tienes algún negocio o restaurante pues puedes incluir este platillo a tu pues a tu menú verdad pues nada ahora si viene la parte favorita que tanto me gusta que es probar a ver cómo me quedaron y pues ahora si viene esa parte que yo sé que no nomás a mí me encanta yo sé que a ustedes también les encanta cuando yo pruebo la comida así que pues ahora si viene esa parte que tanto les gusta a ustedes y a mí miren le vamos a poner así miren unas gotitas de limón miren nomás esto le va perfecto a limón ahí estás miren nomás miren qué ricora miren también puede ser con una tortillita de la tortillería de esa saldilla miren realmente deliciosas yo sé que lo que quieren que pruebemos es la tortita así que vamos a probar realmente deliciosa 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 anímense prepararlo sabe riquísimo riquísimo esto es mejor que un caldo de camarones que digo caldo de camarones mejor que albóndigas de camarón no 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 esto es todo revuelto todo en un solo sabor vamos a enchilaras con un chilito verde realmente delicioso miren ya pelé un langostino aquí está miren realmente delicioso otra mordidita al chile serrano ¿por qué no? a mí me gusta lo picante chicas no sé si ustedes pero a mí me encantan yo de la salsa tapatío y un chile verde prefiero el chile verde miren esta masita le da como un sabor a albóndigas albóndigas de camarón es como albóndigas, caldillo de camarones todo en un solo sabor realmente delicioso se los recomiendo que lo hagan para su familia y pues bueno después de haber visto y verlas antojado como probé este riquísimo o riquísimas tortitas de camarón espero que las preparen para su familia que les hayan gustado como las preparé muy a mi estilo también son al estilo como me las enseñó mi suegra pero ya saben como siempre yo le doy mi estilo ¿verdad? ¿cuál fue mi estilo? ponerle unos camaroncitos entre las tortitas ¿verdad? pues nada amigas y amigos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final gracias por siempre las personas que me están comentando y las que no también porque igual me miran muchísimas gracias regálame un like suscríbete si aún no estás suscrito dale a la opción a las notificaciones para que te lleguen cada vez que yo suba un video y también lo más importante lo que a mí me ayuda a crecer mi canal comparte el video en tus redes sociales en el que tú quieras en Instagram en Twitter en Facebook de preferencia en lo que ustedes quieran pero compartan o platícale a la comadre a tu amigo a tu amiga de mi canal ¿ok? pues nada muchísimas gracias ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y y y y y Gracias por ver el video.